Qué terrible esta situación del contagio, de la pandemia, todo el estrago que ha causado en cuestión de empleos, en cuestión de compras, en cuestión de cercanía entre los amigos, los seres queridos. Todo eso es una etapa muy difícil que estamos enfrentando y que debemos seguir enfrentando y con entereza, porque esto no va a cambiar todavía en algunas semanas. Pero yo pensé que esto iba a tener una disminución en los casos de violencia, en los casos de crímenes, en los casos... Y no, 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 no. ¿A ellos no les da miedo contagiarse? No, pues si no les da miedo que los maten, menos les va a dar miedo que un contagio con alguien más, porque no entran en contacto con la población, con grandes grupos, llegan, atacan y se van. No, 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 ni siquiera la plaga que afecta al país y que es anterior por mucho a la pandemia y que va a seguir por mucho a la propia enfermedad. Una organización internacional, International Crisis Group, dice que ni siquiera la pandemia COVID-19 ha disminuido las tasas de criminalidad en México, sino por el contrario, pareciera que en algunos lugares aumenta. Los carteles se dividen en grupos más pequeños que compiten ferozmente por el territorio. Esto señala este informe que nos llega de Bruselas. La promesa audaz de traer paz a México impulsó la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de julio del 18. Sin embargo, el crimen ha demostrado ser más constante, más tenaz que todas las medidas tomadas por el presidente actual en México. 35,588 casos en 2019, el mayor número de homicidios en la historia de México, superando las marcas establecidas en 2017 y 2018 que no fueron para nada alentadoras. Las perspectivas de mejoría con el coronavirus tampoco disminuyeron estos atentados y los efectos económicos amenazan con acaparar la atención oficial en relación a la pandemia. Y al parecer el crimen organizado está aprovechando esa atención que se pone en el asunto de la enfermedad. Y como que estuvieron actuando con mayor libertad o como que son resistentes al coronavirus, pero no se ha visto una disminución para nada en las tasas de criminalidad. Y además no hay manera de saber cómo les afecta, porque no están sujetos a una revisión que pueda uno sacar una muestra estadística de cuántos se han enfermado y cuántos de los que llegan a los centros de salud a pedir atención son sicarios. No hay manera de saberlo, está oculto todo tras un velo de impunidad y de complicidad de autoridades que se especializan en no estar ahí cuando ocurren los asesinatos. Sí, justo en ese momento cambia de rumbo su actividad. Sí, se tardan un promedio de más de 10 minutos en llegar, pues ya no hay nada que hacer. Y es que hemos visto que ellos sí están en constante evolución, así como los virus se fortalecen también. Si alguna de las actividades que tenían, por ejemplo, como ha sido el huachicol, se les ve obstaculizada, ellos cambian a la extorsión. Si eso también ven que de alguna manera se les troncó, entonces se van al atraco de trenes. Y así van variando sus actividades, son versátiles. Y este mes, bueno, el mes pasado, abril, es cuando tuvimos cifras por arriba de los 100 muertos. 114 en el transcurso de una semana, o sea, cifras que creímos que jamás íbamos a rebasar. Y resulta que en vez de que esas cifras vayan disminuyendo, nos dan la sorpresa de que siguen en aumento y que no hay límite. Seguimos recibiendo noticias de Ciudad Juárez, de Michoacán, de Guerrero. Bueno, ¿qué pasa en estos sitios? Que por más fuerzas federales que se han enviado, no cambian las cosas. Y lo que vemos es que sí cambian, están empeorando.